Hola campeones bienvenidos a un nuevo tutorial el día de hoy vamos a aprender a cómo ocultar rostros en una fotografía y no sólo rostros quizás alguna u otra parte de una fotografía esto nos va a servir sobre todo ahora que está de moda subir fotografías a las redes sociales y en ocasiones nos tomamos fotos grupales por ejemplo y a una que otra persona no le gusta cómo salió y quieren que ocultemos su rostro o que lo borremos de la fotografía para este caso tenemos que ver una forma elegante de poder borrar su rostro sin dañar toda la fotografía o quizás quieres dar un efecto de desenfoque al fondo de tu fotografía ahora quizás digas que para esto tienes que instalar un programa y tener conocimientos de edición de fotografía pues la verdad no es necesario y hoy te lo vamos a mostrar lo único que vamos a hacer es ingresar a una página web que es ésta www.facepixelazer.com le das enter y como puedes ver nos va aparecer esta página que está en tres idiomas inglés francés y bueno no sé si esto es chino o japonés pero es muy fácil de usar lo único que tienes que hacer es poner en esta posición tener tu foto en el escritorio como lo ven aquí y simplemente arrastrar hacia la página lo sueltas pero hace unos segundos listo la foto ya se colgó una vez que tengas la foto en esta página pues es bien simple de usarlo aquí les recomiendo que siempre pongan manual porque es más fácil que usar porque el auto a veces no te detecta todos los rostros al menos que sea una fotografía sin haber usado ningún tipo de filtro ahora una vez que has puesto manual tienes tres tipos de formas para que puedas ocultar la fotografía que son estos blur píxeles y sólido ok si no me equivoco este es el de difuminar como puedes ver aquí abajo te va a salir un ejemplo de cómo se va a ver el rostro que ponga que tenga este efecto de igual forma aquí y de igual forma aquí lo único que tienes que hacer es seleccionar y con el mouse simplemente seleccionas el rostro que quieres borrar o ocultar y listo viste si quieres ocultar otro rostro de igual forma simplemente con el mouse seleccionas y puedes ocultar cuantos rostros quieras que no se vea de igual forma aquí pero este es otro efecto por ejemplo ahora si solamente quieres ponerle un cuadrado puedes usar la opción de sólido que obviamente no es recomendable porque ya me lograría todo la estética de la fotografía aquí tienes un botón de revertir donde al darle clic la foto vuelve a estar sin ninguna modificación vieron vamos a por ejemplo a dejarlo ahí listo ahora en esta fotografía también por ejemplo hagamos de cuenta que tú eres este chico el que está con el polo negro y no quieres que salgan las demás personas pues simplemente seleccionarías seleccionarías casi toda la fotografía de esta forma para dar un efecto de desenfoque al fondo vieron este efecto se ve buenísimo cuando es cuando tienes un paisaje atrás de por medio se ve bastante profesional y listo y si te das cuenta con el mouse ya estás dando el efecto de desenfoque al fondo de la foto así de fácil y así de rápido ahora una vez que hayas hecho toda la modificación que tú quieres lo único que tienes que hacer es irte aquí al botón donde dice grabar seleccionas la ubicación seleccionas la ubicación vamos a poner acá foto editado y le das guardar listo nos vamos al escritorio y aquí tienes tu fotografía editada y si te das cuenta no hemos demorado ni siquiera un minuto en poder hacer este efecto así de rápido y así de simple ahora otra cosa que puedes hacer aquí en esta página es la de poder cortar si le das un clic aquí pues como puedes ver acá te sale el tamaño y simplemente tú puedes seleccionar aquí qué partes quieres que salga una vez que haya seleccionado le das en aplicar por ejemplo y listo recortaste la fotografía de forma fácil y súper rápida bueno chicos esto ha sido todo el tutorial espero que les haya gustado comenten si conocen otra página similar donde se puede hacer estas ediciones porque la verdad nos facilita bastante y no solamente por el hecho de que no descargamos programas sino porque a veces no tenemos el conocimiento avanzado como para hacer estos tipos de efectos bueno chicos no olvides dejar tu like compartir el vídeo y comentar si tienes cualquier duda esto ha sido todo el tutorial no olvides compartir el vídeo dejar tu like y nos vemos en otro vídeo chau